De cualquier manera, no van a arreglar nada, ¿eh? Acá sí, pendejada son las muchachas, entonces. No, es cierto. Si quieres, vieja, pues que lo hable, porque no van a seguir con la chingada. A huevo, que digas que viene. Mira, carnal, los chingos tienen madre, tienen madre, cabrón. Como si fuera tu pinche marro, güey. No seas tu puta madre, si no le falta el respeto, pendejo. Que tengas tu hija, güey, así que te lo haga, pendejo. ¿Cómo lo vas tú, puto? Mira, carnal. Mira, pendejo, güey. Mira, no, pendejo. Mira, no, pendejo. Mira, no, pendejo, güey. Sí, 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 pero no, pendejo. Sabemos que sí manda el pueblo, pero... ¡Manda, carnal! ¡El pueblo, madre! ¡Manda, el pueblo! ¡Manda, el pueblo, carnal! ¡Manda, el pueblo! ¡Manda, el pueblo! ¡Manda, el pueblo! ¡Vámonos a amarrarnos, a la virga! ¡Sí, a huevo! ¡Levanta la cara para que vas a romper la madre de Chicojotla, cabrón! ¡Hala, hija madre! ¡Pajo ese chicojote no se deja, puto! ¡Vámonos a robar las chambacas de aquí, chicojotla, puta madre! ¿Aquí se quiere robar, hijojotla, puta madre? ¿Eh? ¡La madre! ¡Dale, pueblo! ¡Ahí está! ¡Aquí me es a robar, perdiño! ¡Aquí vienen! ¡Párenlo, hijojotla! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo, hijojotla! 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 Ya lo conocieron, pueblo, ya lo conocieron. Ya lo conocieron.